Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos aquí un tremendo misterio. Pablo asegura que nosotros los creyentes hemos recibido la mente de Dios. Pero ¿qué significa tener la mente de Dios? Depuremos un poco. La mente es el pensamiento, no es el cerebro, ni la masa encefálica, por tanto es algo espiritual. Literalmente es la mente o pensamiento de Dios. Lo primero que intentaremos demostrar con la autoridad de las Escrituras es que la mente de Cristo, el Mesías, es el mismo Espíritu Santo. Enseguida hablaremos de cómo todo el combate espiritual, el que no es contra carne ni sangre, acontece en el ámbito espiritual o bien en el mental. En ese mismo capítulo de Corintios encontramos las siguientes palabras y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? Es cierto, nos ha concedido maravillas, nos ha concedido su perdón, que es su amor, nos da su santificación todos los días y la vida eterna y glorificada al final. Y no termina ahí, nos ha prometido vivir en la tierra junto a Él en el milenio. Sin embargo, en este contexto lo que importa valorar en primer lugar es este evento portentoso y sublime, la recepción ya hoy de la mente de Cristo, es decir, del Espíritu que proviene de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. No se trata de algo que estaba o que está en nosotros, sino de algo que recibimos por gracia y que ahora tenemos. Sabemos que ningún ser humano nacido de mujer excepto Yeshua ha nacido con la mente de Dios. También sabemos por las Escrituras que el Espíritu Santo no se recibe al nacer y que tampoco lo puede otorgar el bautismo de agua. Veamos cómo hay una perfecta igualdad y similitud entre los términos la mente de Cristo, el Espíritu Santo y el Consolador. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese Consolador? El versículo 17 lo contesta. El Espíritu de verdad, el que proviene de Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuán importante y vital es para nuestra peregrinación saber que el Espíritu Santo es la misma mente de Cristo, o sea, la mente de Dios, y que esto habita y mora en nosotros tan solo por gracia? Ahora bien, ¿para qué nos ha dado Dios el Espíritu Santo, o sea, su mente? El combate de los creyentes, la guerra de los espirituales, la verdadera guerra santa, es en todo momento absolutamente una lucha interior. Es decir, es una batalla espiritual o bien mental y no material y física, no contra carne ni sangre, o sea, no contra seres humanos, sino en contra de principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son enemigos espirituales y por lo tanto mentales, porque el mundo del Espíritu se refleja en la mente y en los pensamientos que esa mente produce y genera. El más pequeño y miserable de estos Espíritus es cien mil veces más fuerte que nosotros, que sin Dios no somos nada. Según la Biblia, todos los seres humanos hemos nacido en pecado. Esto quiere decir que llegamos a este mundo bajo la potestad de Satanás. Por lo consiguiente, hemos nacido con la mente del diablo. En efecto, el diablo es espíritu, es decir, es mente. Aunque somos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando llegamos aquí ya llegamos manchados y contaminados por el pecado, es decir, por el pensamiento o la mente del enemigo. Esto es revelación. Hemos llegado a este mundo con la mente del diablo, inclinados al mal, vendidos al pecado, como dice la palabra. Sin embargo, Dios no nos abandonó. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, mucho antes del pecado de Satanás y de nuestros propios pecados. Yeshua es nuestro libertador y salvador. Nos ha librado de Egipto, que es el pecado, el mundo y el diablo. Y nos ha hecho libres y quiere que seamos libres y cada vez más libres. Se ha derramado en espíritu, es decir, ha dado su mente a nuestras almas. Sabemos que el hombre viejo no está muerto, que el pecado sigue morando dentro de nosotros. Pero sabemos que ha recibido por parte de nuestro Señor Yeshua una herida mortal, pues está escrito en Génesis 3.15, ella te herirá en la cabeza. Esto sucedió en la cruz. Nos corresponde a nosotros darle muerte a la criatura adánica, que está en nosotros día con día, momento tras momento, con la palabra. ¿Y qué es la palabra que mora por su gracia en nosotros, sino el mismo Espíritu Santo, la misma mente de Dios? Repito, mas nosotros hemos recibido la mente de Yeshua. En esta lucha espiritual y por lo tanto mental, de nada valen las armas físicas. Nuestra pobre mente carnal, junto con todo el raciocinio e intelecto que podamos tener, son inútiles para vencer al enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es claro, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Es decir, humillando nuestra manera de pensar natural y carnal, la que es contraria a Dios, y obedeciendo a cada momento de nuestras vidas los pensamientos de la mente de Cristo que hemos recibido. Todo esto es parte de los padecimientos que debemos enfrentar con gratitud, si de verdad queremos reinar con el Mesías y si queremos vivir en la victoria, el gozo, la paz y todo el fruto del Espíritu Santo descrito en Gálatas 5.22. Debemos saber también que para la Biblia, el corazón y la mente son una sola cosa. En el mundo perverso en el que vivimos, corre la absurda y demoniaca idea de que el corazón es una cosa y la mente es otra. Como si fueran dos entidades separadas. Es una más de las doctrinas que el Dios de este siglo, de este mundo, el príncipe de las tinieblas, propaga para confundir y matar más. La verdad es otra. Para la Escritura, el corazón y la mente no solo son inseparables, sino que son lo mismo y son una sola entidad. La escuchemos con fe. Zacarías 8.4. Y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. Proverbios 24.2. Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Mateo 9.4. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Tan solo tres ejemplos para mostrar que la mente y el corazón en el ser humano son una y la misma cosa. De manera que el corazón de Yeshua y la mente de Yeshua, la mente de Cristo, que hemos recibido, son lo mismo. Y todo esto es el Espíritu Santo y su nombre, Jesucristo. Al haber aprendido del mundo la idea de que la mente es una cosa y el corazón es otra, lo hemos confundido todo. Es lo mismo que pensar que el alma es distinta al cuerpo cuando en el fondo son una sola entidad. Es lo mismo que pretender separar el alcohol del vino y seguir diciendo que es vino. La palabra es contundente, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y los buenos de dónde salen? Pues definitivamente no de ahí. Nosotros tenemos la mente de Cristo, que es el corazón de Dios. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. Jeremías 23.20. Hemos recibido la mente del Señor para vencer al hombre viejo, al corazón perverso, que como hemos aprendido es la mente que tenemos. Deuteronomio 15.9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Los seres humanos creen la mar con el corazón y pensar o razonar con la mente. Creemos que es posible separar estas cosas. Grave error. Nuestro ser, según la Biblia, está conformado de espíritu, alma y cuerpo. Sí, son tres, pero así como Dios es uno, siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también nosotros, a pesar de ser tres, somos uno solo. Es un combate mental o espiritual. Esa es nuestra guerra. La mente del diablo es tan poderosa e influye con tal ímpetu en los pobres seres humanos que quedamos absolutamente rendidos y derrotados ante su poder. Para eso apareció el Hijo de Dios, el Mesías, para deshacer las obras del maligno. Es decir, para darnos su mente y con ella poder destruir la mente y pensamiento diabólico que a causa del pecado hay en nosotros. Hay una frase en la Biblia que podría complementar nuestro tema. Dice en Romanos 12, 21, lo siguiente. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es la mente del diablo, el mal, que hemos de vencer con el bien, la mente de Cristo que hemos recibido. Nuestra guerra es mental. Continuando con la revelación que recibió Pablo, este nos dice en Efesios 4, 22 al 24 lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos claramente en este cuadro al viejo y al nuevo hombre, a la vieja y a la nueva criatura. Es decir, a la mente vieja, carnal y diabólica, frente a la nueva criatura, la mente de Cristo que hemos recibido. Pero ¿cómo nos despojamos de la vieja manera de pensar, de la mente vieja, del corazón perverso y engañoso? Pues recibiendo por fe la mente de Dios y viviendo por ella. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, la mente de Dios y el Espíritu Santo es lo mismo y su nombre es Jesús. La mente de Dios que hemos recibido se encuentra en enemistad con la mente del maligno, que también hemos recibido a causa del pecado. Por cuanto los designios de la carne, la mente carnal o del maligno, son enemistad contra Dios, contra la mente de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8, 7. He ahí la contienda y separación que todos los seres humanos desde el momento de nacer tenemos con Dios. La paga del pecado es la muerte y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la promesa de salvación que por nosotros siempre estuvo en la mente de Dios, nos amó con amor eterno y la promesa de redención estaba destinada para nosotros ya desde antes de la fundación del mundo. Salvación por medio de la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha. Se requería a un mediador y a un sustituto por nosotros. Este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios manifestado en carne. A su debido tiempo vino a salvarnos de la mente del maligno y de la muerte, la que nos hacía pecar y desagradar a Dios más y más. Ahora por su gracia tenemos el Espíritu Santo, la mente de Dios. Y la batalla está ganada, pues gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vale la pena recordar a aquellos israelitas tibios y cobardes divididos dentro de ellos mismos, quizás como muchos de nosotros hoy. De aquí en adelante y hasta el final, las palabras del profeta Elías debemos recordarlas a causa de la guerra que existe entre la mente de Cristo y la de Satanás. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle. Y si Ibal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía nada. Debemos aprender a combatir en esta guerra mental y espiritual que tenemos contra el diablo. Y eso significa madurar cada día más en el ejercicio de nuestros sentidos, en el discernimiento entre el bien y el mal. Es necesario aprender a distinguir y a separar las cosas dentro de nosotros. La mente de Cristo que hemos recibido es mayor e indeciblemente más poderosa que la mente del maligno. Porque está escrito, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que tenga oídos, que oiga. Поэтому la mente de Cristo que ha頻道 con elā de Satanásöl en el mundo. O Violeraков de kindosulos. Toda la libertad de하다 que tiene como píssi que nosotros hundreds de personas mientras segas para acceso a manos de otros bases THEMS de fallos y que no allowedmos. Concer callingimos mucho sentido. El maligno sinósudos al que los Estados Unidos.